Miles de beneficiarias y beneficiarios de pensión 65 en todo el país continúan acercándose a las agencias del Banco de la Nación para recibir el pago del bimestre septiembre-octubre del 2022. En las fotos, adultas y adultos mayores en Amazonas, Juan Cabelica, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Tacne y todo el Perú acuden a recibir su subvención después de revisar el cronograma de pagos, el cual también puedes revisar en el enlace de la descripción.